bueno qué tal buenos días a todos estamos contentos porque iniciamos otro día más de labores entonces también las patojas aquí en la celia el gerson me dijo que querían que grabar un vídeo con Jucho no sé qué es lo que Jucho quiere decirle o que ustedes le van a preguntar a Jucho para que son buenos ya que los mandó a llamar Julio si él dijo que quería hablar con nosotros dijo no sé qué quería hablar con nosotros Julio pues yo supe que ustedes se van a casar no sé si es cierto si gracias a Dios si ya el vestido ya está ya el vestido ya está fíjate ya Michi Lino pues no sé si quieren yo les voy a decir esto no sé si usted quiere que yo sea padrino de ustedes vos padrino vos Jucho una cosa te digo cuando uno quiere ser padrino Don Lino cuando uno quiere ser padrino de alguna persona va que uno tiene que dar tiene que ser tiene que dar pisto o al menos tiene que decir bueno yo quiero ser padrino de los pasteles de la ropa de la comida de los anillos todo eso y los adornos pero jucho lo se va ¿que va va a venir? va a venir Jucho a decir que quiere ser padrino de mi pisto tiene quieres ser padrino de la voz si dice adrino no acaban de estar peleando ustedes y indica solo él puede también pues si pero lo que tengo que entender que como de que recursos va a tener Jucho ahorita es lo que me voy a explicar yo, que son recursos? dinero pues, que no me voy a explicar quien no tiene dinero yo? ahí si se requiere de dinero Jucho? pues se requiere de dinero porque realmente como dice Brian puede ser de pasteles, de vestuario, de anillos, pero que es lo que quería usted pues dinero o que? no es que tampoco se le va a pedir dinero Jucho mire pues que supongamos que si usted viene y dice que va a querer ser este padrino, usted va a decir si va a comprar el pastel, va a dar dinero para la comida, pongamos se van a dar como si se fueran a dar gaseosos, usted puede decir que se va a hacer cargo de la bebida o algo así por el estilo pues pero y yo como voy a venir le voy a decir si Jucho sea, pero mire necesitamos tanto tampoco eso porque después va a decir que usted está pidiendo si no hombre es que eso de usted tiene que depender porque usted está diciendo lo que pasa lo que quiere decir la Celia es que ella no cree que vos tengas visto quien lo tiene? usted mira Jucho quien lo tiene yo? jucho mira otro quien lo tiene? yo no tengo dinero? pues si bien Jucho tiene dinero, yo nunca escondí ese dinero es tuyo? si es miyo? déjame enfocar Jucho, vamos a ver si es de verdad es de verdad? es de verdad? juntado todo se la llevó Lucho quien lo tiene? yo no tengo dinero pues si con cuanta cantidad que hay aquí? eso si no le sabía 9 a 10 digo con unos 8 mil a 9 mil y la Celia es que no tengo dinero pero como va a venir? pero como va a venir yo de aprovechada y le voy a decir sabiendo como está y de igual manera si ahorita que le miro el dinero yo voy a venir aunque tenga mucho de usted tiene que depender quien es lo que va a ayudar? porque si no es que no va a ser interesada ya vio que usted que me diga que no tenga el mismo no le doy nada porque usted me diga que no tenga pues ahí como es decisión de usted pues? decisión si quieres aportar en algo ahí es tu decisión porque no te estoy pidiendo pero hay que aportar el ejército a ver si quiere o no pues la verdad que si Jucho el mismo dice que quiere apoyar pues ahí va porque realmente que no le puede dar porque después van a tocar que pidiéndole esto mira y usted decían que no tenía y a ver si lo mira mal en plástico pues tiene dinero y usted que dice que no tiene y usted que dinero va a tener? pero como va a venir uno a pedirle a usted Jucho? como va a venir uno a exigirle si teme tanto? miren un paquete de este la verdad sabe contarlo lo del banco vos sacaste la lotería o que? cuanta crees que hay aquí? ni idea mas de tres mil tres mil quinientos tiene que ir Jucho no será que vendió su moto? no te ganaste la lotería cuanta ahorita esta este? ese tiene mas pues la vez si tiene mas la moto y la tiene la moto y la tengo la moto y la tengo el detalle no es aquí que ande luciendo que tiene pistola ahora el detalle es de donde sacó ese dinero yo lo tenía ahorrando ahorra usted Jucho? cuatro mil trescientos y dicen que no tenia dinero pues si pero ahi vos va y que quieres apoyar pues? porque eres todo Gerson? no yo no porque realmente que si puedes aportar algo es tu voluntad va? trescientos y en el otro? tres mil quinientos tres mil quinientos cuatro, cinco, seis, siete casi ocho mil ocho mil y pico si estoy cinco que sale Gerson? esta bien esta bien esta bien pues una mi agua y una mi bolsa pues es como usted diciendo que no tenia dinero y yo? yo te pensaba pero que te sacaste la lotería o que? no tengo que lo tenia borrado porque ustedes no hubieran dicho nada yo les hubiera dado de aqui si Jucho o vendiste las todas las láminas? no no es una lámina no porque no la venia a quitar? no es posiblemente si pero por la casa no me dan esto no porque lo que digo no mas te dan ya va a ver para mi criterio mejor no se les recibe nada sabe porque? aunque usted quisiera dar porque? porque va a llegar a saber la brisela que usted carga pistos va a decir que usted ya vendió esto hasta uno lo va a tocar que le diga, que le diga, que vendiste por Julio, como sacaste, viste todo ese piso, no tengo que la tenia agarrada o voy a decir que ella no le da gasto y a uno si lo anda malgastando en uno, que no valemos la pena somos sanos, porque no le regalas a tu mamá, porque no le vas a cejar algo al nene pues o algo a su mamá, si, es que eso así es, no lo ocupan en tu familia, lo guardan con mamá, pues si, cuánto le doy mamá allí tu cuenta, tu dinero, yo no te puedo decir, dale tanto, como va a venir a decirle uno conforme el amor y el cariño que tiene sobre ella, mira el Jucho sin contar, agarra el piso madre, recibilo, esta regalando, no doña Michi, no reciba, llegó Santa Claus, llegó Santa Claus doña Michi, no reciba doña Michi, porque no es mi hijo, y usted que sabe de donde sacó el dinero no porque si dice que cuando fíjese doña Noemí, por ejemplo así como Jucho le dio a usted que hubiera dicho, usted tiene que decir que Dios te bendiga a mi hijo, mira bendición de la mamá pesa, oye tu papá, o no las a ni le, a mi mamá ni conté cuánto le di muchas gracias mira, que Dios te bendiga y a Gerson, si y además no me ha guardado los Jucho, guardado el piso y luego pone la mano, y sin saber donde él pudo haber sacado ese dinero no amor, él lo está dando con su mano y hay pruebas no, este dinero va a ser de la cacica mira Don Lino está, Don Lino tiene dudas como papá que es, tiene dudas de donde sacó su dinero de aquí le hubiera dejado a la Griselda para los niños a ver si te recibe ¿sabes que digo yo? que si por decir así, si juega dinero de la casita el trato que hizo Julio cuente la mitad que le va a la mitad de la Griselda porque como son casados, mitad ella, mitad ella si, les conviene a los dos no solo a uno, pero ahorita que al saber que le dio a usted va a relinchar la Griselda yo ni conté, mejor ocupado para tu familia, va a relinchar la Griselda vamos a ir pasando ahí con lo que tenemos guardado a mi hermano pero bien que desciende la mano 5 para un agua y como se le agradece y está Yamiche? yo sabe que no tiene más como 1800 porque es tuyo traigan Yamiche se lo voy a contar se lo voy a contar no ven así que quitarse los pies a Yamiche le dio más a Yamiche le dio más aquí hay mil 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 ocho ya mil nueve mil nueve gracias a Dios quedó esto mi hijo Dios que me lo bendiga si a Yamiche le paga el sol no le fue a comer vamos a guardarlo una vez vamos a guardarlo porque ya está guardado está seguro ya no lo pueden quitar si porque muchas de los dioses mala onda es que se lo quiten si venga el quien venga a brincar usted no lo da doña Yamiche es que esto lo guarde yo yo le hubiera dado la grisel aunque no quiera no porque no lo vas a dar ya así es bueno pues el vegetario mi es mejor ocuparlo con tu familia si como ustedes no quisieron que fuera padre disculpate si extendí la mano por los 5 pesos para un agua no estoy pidiendo más si si bueno yo si me quedo hasta así tan mudo porque hasta mudo de donde esta pista justo es navidad santa claus ya no santa claudia asi dice el elma santa claus santa claus dice santa claus dice santa claus dice pues si bueno cuantos vas a ir? 10 10 minutos entonces no quiso recibir nada la celia ni jersey si que me regalan eso si dejo la mano eso si dejo la mano eso si dejo la mano tu papá 5 varitas si me regalan bienvenido bienvenido gracias a dios bienvenido gracias a dios ajá ya ahorre no es de la casa no creo que hasta lo llaman para que preste dinero si es de la casa esta pregada no se va a caer sin casa si porque se va a caer sin casa y los problemas viene usted que va a comprar la lamina digamos usted dando el dinero y desclavando todo mire hucho anda cargando el dinero y no ha venido nadie o le han venido a decir pero como hay quienes de repente si baratas la dio yo una vez te la pago mañana la voy a traer ajá para que no lo den otro lado eso si es cierto llevo barato con una gran suma de billetes en la mano y mire cuantas láminas hay también cuantos líos de lámina hay fueron y mire la puerta cuanto vale sobre la puerta solo una luz se gastó dos mil cuatrocientos la lámina ahí está y la puerta vale como unos seis líos de lámina cuatro y esta es la cara la lámina arriba hay dieciséis láminas arriba en medio bueno está bien entonces me voy a retirar y pues por lo menos no recibieron nada las patosas doña Michi lo limpio ustedes no deberían de gastarse el dinero por si sale algún problema por si hay algún problema por si quiere hacer esos tamales por el 24 año muchas gracias doña Michi dijo que aunque hubieran problemas ella no da dinero ok